Hola, bienvenido, bienvenido a Susurro del Papel, hoy estamos en un saludo de que soy socia. Y ir con susurros es lo que me gusta más, es mucho curro para susurros y yo le puedo ayudar, le llevo bolsas y paquetitos, para que compre mucho mejor, le llevo bolsas y paquetitos, para que compre con más fervor. Bueno, chicas, pues que me quedé sin batería y entonces, pues, mientras la cargaba, pues he desplegado aquí lo que faltaba por ver de la colección de verano. Mira qué bonito, el bikini, mira, creo que está la red con la pelota de voleibol, playa, camarita, sandía, el castillo de arena, el gorrito, la pamela de la playa, el flotador, ¿ves? El helado o el polito, son chulísimos, la verdad. La van, ¿qué me decís de la van? Mirad qué bonita, es chulísima, vienen un montón de cosas, mirad, con las maletas, el avión, bueno, la chica con tirada o tumbada en el flotador, es que vienen un montón de cositas. Y esta mijita que estoy quitando de aquí, es porque yo ya he empezado, mirad, ve lo que os digo, he empezado a recortar las cositas que vienen ahí. Por ejemplo, he cortado esa, he cortado sentimientos, pues no sé, por ahí había esta en la red con la pelota de jugar, la cestita, en fin. Y esto es que yo ya lo tenía recortado de otra colección, ¿ves? Y entonces, pues digo, se lo voy a enseñar para que vean que, que es verdad, que yo las recorto y que las meto, bueno, las bananas, espectacular. Bueno, tiene un montón del bikini, mirad, la parte de arriba, a ver, y la parte de abajo, mirad, qué graciosa. ¿Veis? Haciendo además juegos, eh, que el cubito de colarena, el sol, yo creo que está fenomenal. Esta sería la colección que os acabo de enseñar, que es esta, ¿ves? Que ya estoy recortando las cositas chiquititas. Después, otra colección de, también de, de verano y de, así de, de ahora, bueno, ya de ahora, más bien la de navidad, pero en fin. Esta trae 142 piezas, mirad, dos de cada una. Trae tema sirena, también trae sentimientos, ¿veis? Y esta creo que viene sin foil, creo, no, lleva foil de color, de color rosita, eh, mirad, por ahí ya se caen las chiquititas. Estos son como salpicaduras del agua, trae también, mirad, estas son como las salpicaduras del agua. ¿Veis? Que viene en, en foil dorado, estrellitas de mar, mirad, tiempo de magia. Mirad, esto que viene precortado, que es un marco de fotos y un sentimiento, ¿veis? Bueno, esto, que son como corales, flores, bueno, lo que siempre viene, flores, más flores, otra estrellita de mar. Mirad, otro marco, ¿ves? Trae dos, con un sentimiento, que lleva ahí un nudito marinero. Bueno, más hojas, aquí hay más, así como alga, ¿veis? Aquí hay dos flechas que vienen también con foil, creo que estas no son adhesivas, ¿eh? Aquí que pone Will. Es que no lo veo bien. Will, sí, Will. Mirad, dos, como dos paipais, pero bueno, estos son plantas. Más alga, ¿veis? Happy, ahí. Happy meal, happy life. Pues, vienen dos de cada. Aquí hay otra, otro sentimiento, que traen dos. Más florecitas, peces, cangrejitos. Mirad, qué corales más chulos esto. Qué bonito. Son rositas. Pues, caracolas, más estrellas de mar. Me parece que son muy bonitos. La flecha, mirad, otro pececito. La caracolita rosa. Creo que hay dos, sí. Mirad, esto es una botella. Mirad, qué bonito. Mirad, qué bonito este. A ver, con la ballena dentro. Qué bonita es. Esa muy bonita, ¿eh? ¿Qué más? Mirad, esto como si fuera salpicadura de agua. ¿Veis? Esto viene también con foil. Mirad, la arroba. Un barco. Y dentro lleva una, una, con una perla. Bueno, ahora se me ha olvidado. Una concha con una perla. Una almeja, una ostra con una perla. Qué bonito. Esta otra florecita. Otra estrellita de mar. A ver, ahí. ¿Veis? A ver qué más. Mirad, ay, qué graciosa. Mirad esta. La mantarraya. Más estrellitas de mar. El pulpo. Mirad, qué bonito. El pulpo con foil. Pues, en rojo, en verde y en dorado. Mirad, ahí hay otro sentimiento. Como no, la tortuga. Qué chula. Mirad, una flechita con un indicador. Mirad, aquí es sorpresa. También el foil. Mirad, qué chula. Mirad, el pez globo. Qué gracioso. La verdad es que son bonitos, eh. El pez globo. El vallicornio. Más florecita. Más sentimiento. Aquí, sirenas, ¿no? Me... no sé lo que pone. Aquí pone sorpresa. Otro cangrejito un poquito más grande que los anteriores. Más corales. Otra de otro color... Estrellita de mar. Mirad, vamos a tirar por aquí, que esto ya lo habéis visto. Mirad, banderines. Más salpicaduras de agua. A ver. Mirad. Otro pez. Este. Otro sentimiento. Mirad. La sirena. Me parece súper bonita. Otro pez globo. En otro color, en rosa. Mirad, otras dos sirenas. Qué bonitas son. Las sirenas tienen el fuego en el pelo. Una ballena. Otra flor. Más estrellitas de mar. Más chiquitita. Un caballito de mar. Un bocadillo que pone love. Mirad, qué bonita es esta. Qué chula. Mirad la mantarraya. En... Ay, qué bonita. Esta es preciosa, eh. Mirad, más grande y en otro tono. Hay dos también. Más estrellitas de mar. El aphersand. El caballito de mar. Mirad este coral. Oh, qué bonito. Con foil. Otro banderín con coral. Más sentimientos. ¿Veis? Otra salpicadura de agua. Más sentimientos. Y florecita. Qué bonita. Es preciosa, eh. Esta colección... Este paquete me ha encantado. Porque me gusta mucho. Qué bonito. Es muy, muy bonito. Me ha encantado. Mirad. También pillé este abecedario. Que me parece... Es de cartón. Pero es súper bonito. Con... Lleva glitter en... En dorado. Y un poquito holográfico. Vienen la minúscula y la mayúscula. Y me parece una pasada. Es muy, muy chulo. Y compré estos rubos. Mirad qué rubos más chulos. Que es de un perezoso. ¿Veis? Lleva distintas frases. Y una llama también viene. Y me parece súper bonito. Que mirad. Que también... Le pillé... Esta colección de papeles. Que se llama Cincereya. Y le pillé en este. Este que es de 6x6. Y este que es de 30x30. No me di cuenta. Y los cogí los dos iguales. ¿Vale? La verdad es que fue sin darme cuenta. No fue algo intencionado. Pues... Deciros que... Que el engramaje es de 120 gramos. Trae 40 papeles. El de 6x6. ¿Vale? Y trae con foil. Tres páginas con foil. Pon aquí. ¿Vale? Y vamos a verlo. Yo creo que solamente es una cara. Sí. Mira. Vamos a ver. Dos. Uno. Y dos. Este es de mariposa. Una mañana de compritas. Con susurros me encontré. Llevaba el carrito lleno. Le iba a comprar otra vez. En cada tienda que hay. Y de aquí a Sebastro por. Susurros las investiga. Y así compra mejor. Voy con susurros. A bazares y tiendas mezcladas. Y con susurros. Es lo que me gusta más. Es mucho curro para susurros. Y yo le puedo ayudar. Le llevo cosas y paquetitos. Para que compre mucho mejor. Le llevo cosas y paquetitos. Para que compre con más verbo. Y ahora sí que sí. Bueno. Pues el de arriba. El de 30 por. El de 30 por 30. Trae 20. Una hoja de cada diseño. ¿Vale? Y trae 20 hojas. ¿Vale? 20 hojas. 20 diseños. 180 gramos. Este. Y 3 con foil. Es decir. Que también vienen los que vienen aquí. También vienen aquí en grande. Y es de 30 por 30. Bueno. Pues este. Como ya lo hemos visto aquí. Que es más cómodo incluso. Hasta de enseñarlo. Ahora os voy a enseñar otro. Que es este. Es de 12 por 12. A mí me parece. Que viene un revuelto. ¿Vale? Bajo mi punto de vista. Porque los veo. Un poquito otoñales. Otro poquito primaverales. Otro poquito orientales. No sé. Trae 20 papeles. 20 diseños. Perdón por el ruido. Y os lo enseño. Creo que solamente. A. Una cara. Y. Y es. Tiene 3 con. También con foil. Mira. Este lleva foil. ¿Veis? Lleva bien letras escritas. Lleva foil. Este es un básico. Es marrón. Va haciendo como una flor. Lleva como un arañazo. Este me encanta. Este es muy bonito. Va a correr bonito. Paula ya. Muy bonito. Este es un básico también. Este lo veo oriental. Bastante oriental. Mira. Con los farolillos. ¿Veis? Con los farolillos chinos. También me parece bastante oriental. Mira este. Este también. Lo veo muy oriental. Este lleva foil. Unos medallones. Con foil dorado. Que me parece también muy bonito. Este también me parece muy oriental. Y este incluso también. Muy bonito este. Este con cendilla. O con una malla. Es más oscuro. Este rosita. Mira. Este me parece muy otoñal. Porque parecen gotitas de agua. Este también me parece. No sé. Que me parece como más primaveral. No sé. Este me parece también otoñal. Me recuerda a una bufanda. ¿Veis? Este también. No sé. Me recuerda a una otoñal. Este. Mira este. Tiene como espiga. Y es entero. ¿Veis? Como de. Es de foo dorado. Y por último. Este. Bueno. Que es una hoja de un periódico. Y aquí con flor. Pues. A mí me gusta. A ver qué hacemos con ello. Y ya. Por último. Os voy a enseñar. Que me han mandado. Este. Que es también muy mareñadito. Que casaría. Por ejemplo. Con los. Con los dais. No el de la sirena. Que también. Algunas piezas también. Pero a mí me gusta más. Con el de. Con el. El del chico tumbado. Y en la. En la piña. Y el. Y la chica. En el dono. En la piscina. Me gusta más. Mira. Este se llama. Ocean. Bres. Bres. No sé. Y vamos a verlo. Este. También lleva tres con foiles. Es de 30 por 30. Y mira. Me parece muy marinerito. Mira que mono. Con ancla. Y. La hoja de la costilla de Adán. Muy chulo. Mira. Este lleva foiles. La sojita. Me parece muy bonito. Más que verano. Yo diría que me gusta más. Muy primaveral. Este lleva rombo. También muy chulo. Este lleva piña. ¿Ves? Y el. A ver. El muchacho está sobre una piña tumbado. Y entonces. Si se quiere combinar. Se puede combinar. Combinado. Y trae dos. Acordaros. Que trae dos. Que cada. Mira. ¿Veis? No me diréis que no le va. Vamos. Mira. Es que es. Vamos. ¿Veis? Después tenemos este. Que bueno. Esa raya. Pero una raya muy chula. Este me encanta. Con corazoncito. Mira. Que los corazones lleva también. Endorado. ¿Veis? Es muy bonito. Este con la chancla. Que también. En los daik había chancla. Acordaros que os lo he enseñado. ¿Veis? Este que lleva paracuitas. O sombrillas de playa. Son sombrillas de playa. Porque el palo de resto no hace. No tiene mango. Muy bonito. Mira. Este que parece. No sé. Puede ser un mar. Muy bonito. Con los puntos de fusia. Este me encanta. Es muy bonito. Muy bonito. Este parece la ola. El fondo de una piscina. ¿Por qué no? Mira este. Con el rosco. La toalla. La gente tirándose en la playa. Me parece muy chulo. Este parece una puesta de sol. Este es muy bonito también. Este verde. Precioso. Mira este. Este hasta marea. Porque la ondulaciones. Me parece que hacen así de verdad. Qué bonito. Este de corazones. También muy chulo. Mira este. Con la chica en el flotador de flamenco. Este de helado. Que también venía ahí helado. Muy chulo. Y este. Que son como gotitas. Como gotitas de agua. Me parece muy, muy bonito. Pues. Pues nada más. Es todo esto. Nada más y nada menos. Todo esto. Es lo que me ha mandado. Esto. Me ha mandado y he comprado. Con la colaboración que. Que vamos a hacer ahora un trabajito. O dos. O tres. O los que hagan falta. ¿Veis? Vamos a hacer ahora un trabajito. Con todo esto. Dejéis de pasaros por la tienda. Que en inglés se pronuncia. Volvemos a repetir. The creative path official store. The creative path official store. Manita rí. En fin. Os dejaré linkado el. Que va a ser lo mejor. Dejaros linkado el. El enlace. A la página. Creo. Que. No tiene desperdicio. Nada de lo que hemos visto. Para mí son espectaculares. Tanto. Las colecciones. Como los daikus. De hecho ya habéis visto. Que ya he empezado. A recortarlo. Y bueno. Nos vemos en la. En el próximo vídeo. Para empezar. A diseñar. Y a crear. Con estas bonitas colecciones. Y con estos bonitos daikus. Que a mí me han encantado. Besos para todas. No dejéis de pasaros por la página. Porque tiene. Sobre todo. En daikus. Espectaculares. Es que a mí me han encantado. Son espectaculares. Lo único que estuve mirando. Que no encontré. Que supongo que ahora. A lo mejor ya han traído. Son. De Halloween. Pero. Claro. También es que. Es verdad. Que cuando. Yo pedí esto. Era. Principio de agosto. Entonces. A lo mejor. Ahora ya. Han metido. Más temática de navidad. Y más temática de Halloween. Desde luego. A mí me han encantado. Lo vuelvo a repetir. Es que. Me ha gustado. Un montón. Nada. Lo dicho. Ya no doy malabara. Espero que os haya gustado. Y nos vemos próximamente. Pues haciendo adornitos. Y usando todo esto. Que me ha encantado. Chao. Cuidado. Aguja. Su visión de rujo. Tu sonrisa. Vuelta en tus carros rosa. Te anota y tuve en un canal. Es estacional. Unos de Scrap. Quieres una lata de nea. Un álbum que nos tiene nuevas formas diseñar. Porque tú. 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 Eres tuya de Scrap. Wings of the Scrap. Wings of the Scrap. Wings of the Scrap. Yeah.